Buenas, Feliz Vargas de CDN, Agenda56.com Mire, vemos que desde que sucedió esto, la empresa ha como mermado en lo que es la comunicación y ya esto está en el país entero, este supuesto defasco pero que ustedes hablan de defasco y nosotros estamos preguntando de un defasco millonario pero si es de 75 mil pesos, porque ustedes hasta el momento no han determinado ¿De cuánto es el monto que ustedes tienen de un posible defasco? Podemos referir que es un monto que puede ser considerado Y vemos que han tardado mucho en esto, porque una de las personas que ustedes cancelaron está fuera del país Entonces, ¿qué tiempo van ustedes a durar para esta investigación para que estas personas puedan ser sometidas a la justicia? Mire, recuerde que si fuera por la empresa y nosotros tuviéramos la potestad de realizar la investigación penal pues le aseguro que contrataríamos la mejor calidad de técnicos para resolver cuanto antes Pero esto ya ha delegado al Ministerio Público Entonces ya como una autoridad penal del Estado, lamentablemente hay que esperar que el Ministerio Público realice sus procesos Tarde o no, yo no tengo esa información de que la persona está fuera del país Pudiera ser o no, pero tenga la confianza de que cualquier persona responsable, esa que está fuera o si está o no Y así como todos aquellos que se pueden beneficiar, van a ser responsables ¿Por qué la empresa, tú dices que ya está mermado? No, no mermado, pero estamos en una situación en la cual principalmente estamos determinando Y tú acabas de dar la pieza clave Oye, son 75 mil pesos, esto no es un problema Pero por eso queremos determinar Si son 75 mil, si son 10 millones o si son 100 millones Pero entonces para eso, lamentablemente tenemos la prisa, tenemos la premura Pero hay que tener paciencia Porque los vuelos no son amigos de los rápidos Entonces después se hace una cosa Dicen, no, que no se hizo como es la investigación Hay que esperar Y yo tengo confianza en que el Ministerio Público y la fiscal de aquí de San Francisco Macorís Van a hacer un trabajo con la prueba que nosotros estamos aportando Que ahí nos va a quedar lugar a dudas de la más mínima De quienes son los responsables